Buen día, buen día. Hoy parece ser un hermoso día porque salís a la ruta y te encontrás algo hermoso, algo único. Buen día, buen día. Hoy parece ser un hermoso día porque salís a la ruta y te encontrás algo hermoso, algo único. ¡Como me encantan estos bichitos! Para el grupo, van de rastrojeros. ¡Qué hermoso! Con sus baños encima y todavía en la ruta. ¡Como me encantan estos bichitos! La que yo estoy en la finca, yo la hechando en una... La 60. La bórbara y... La bórbara y más chiquita. ¡Ah, este es el bórbara más grande! ¿Este es el 52? ¡Claro! Este es el 52HP. ¿De dónde es jefe? De Salta. ¿Usted es de Salta? Sí. Y mis mujeres... San Pedreña. ¿Ah, sí? Sí, ahí voy a traerle unas cosas firmas. Unos muebles de ahí que ya están hablando mucho y bueno. ¡Ahí voy! Yo también tengo una. La he echado siempre del remiso. El agua, todo, viste, hasta el refrigerante, todo. Ah, todo tiene... Después de todo, la revisa al monté y con los papeles... ¿Esta es el motor acá? ¡Muchadito! ¡Gracias, don! Yo también tengo una. ¡Ah, no me digáis! ¿Qué modelo es la tuya? La mía es modelo 65 con el motor... ¿Debe ser igual que esta la tuya, pues? Sí. Mismo formato todo, claro. Sí, la mía tiene el motor bórbara 42. Ah, entonces... ¿Entonces es la anterior? ¡Claro! ¿Tiene que ser la 64? No, la de 65, que es la última que ha salido ya con el motor bórbara 42. Después ya ha salido la 66 ya con el motor de 52. ¿Ah, sí ha sido? Sí. Porque yo me acuerdo que los vecinos... Nuestro de allá en Chihuahua tenían la 60... 64. ¡Claro! Y bórbara 42. ¡La hermosa también! ¡Sí! ¡Sí! Yo integro un grupo que es de Córdoba. Se llama El Crack. ¡Mmm! Club de Rastrojeros de Córdoba. Sí, porque hay cosas que a este no se le... No se le consigue. Sí. Yo lo que quiero hacer es adaptar en servo. Pero aquí, porque los frenos no son muy buenos. No son muy buenos. Sí. 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 Yo he tenido un 71 mío. He tenido unas 75 cuando estaba en la repartición. En la Secretaría de Cultura de la Nación. Y los frenos. Esta, ¿viste? Porque yo siempre la vivo aquí. ¿Su chapita? Todo. Todo. ¿Viste? Ya. Unas nuevas, balas lavadas. Desgracadas. Todo. No, no. Esta no. Esta no, no, no. ¡Qué barbe! ¡Un lujo! Nadie sabía nada. El único que lo manejo soy yo. Pues ninguno lo tocó. Son... Son un cagón, ¿sabes? Son... Córtale. Voy a andar tu auto. Listo. ¿Usted sabe cuando llega? A mí no me jodas. Yo manejo la mía. Yo no te puedo para nada. No. Ustedes tampoco meten la bola a mí. Tengo solo hijos que están en Perú. A veces viene. El viejo no cambia la camioneta. Dice. Si no me hace falta. Dice. Para andar con tu madre. Digo. No. Pues yo vivo ahí a mi campo. En fin de las costas. Los de San Lorenzo. ¡Ah! Y ahí vengo al centro y voy. A veces vengo a San Pedro. Si usted pasa por... Antes de la Shell. Sí. ¿Usted entra por la avenida? Sí. La mía está parada ahí en el garage. Estacionadita ahí. ¡Ah! ¿Vos sos sanpedreño? Yo soy de San Pedro. ¡Ah! Bueno. Sí. Yo soy de... ¿Y qué apellido sos vos? Burgo. Ah, Burgo. Sí. Mi familia se ha criado con... Un amigo. Y es pariente de... Pedro la Rosa. Porque... La señora de... Pedro la Rosa... Es prima hermana de... Mi esposa. ¡Ah! Profesor Terán. Claro. Que es profesor en la escuela... Claro. En la escuela comercial. Es hermano. Sí. Profesor de contabilidad. Sí, sí. ¿Era profesor mío? Ah, sí? Sí. Era profesor mío. El... El... Que... La verdad que es un gusto, Don. Los felicito por su camioneta. Y vos también. Este... ¿Qué le has hecho a los frenos tuyos? O andás andando con... Los originales. Los mismos frenos. Los mismos. Los mismos frenos original. Lo único que hice... Le hice adaptar... Ah. El freno de mano de la Ford. Porque no conseguía el freno de mano. Ah, este... No, este... Estaba el freno de mano de todo. Pero lo que me inventó... Era todo... Eh... Las piezas esas que van allá. Los bracitos. Sí. Porque vos has visto donde agarraban... Le sacaban las piezas... Sí. Y no me interesaba el freno de mano. No lo pedía nadie. No lo pedía nadie. Entonces, ¿sabes qué? Me lo ha fabricado... Uno que era de... De la... Concesionaria... Que le hacían todos los tempios... A los brazojeros. Masa. Ah, sí. Masa. Bueno. El que está en la... 10 de octubre. El... Ricardo Masa. Que bueno. Ya están todos viejos, viste. Igual que yo. Claro. Él creo que me le hizo la adaptación... Yo tengo el tren delantero de la Ford. Ah, sí. Eso es muy bueno. El Twin Ewing. Sí, sí, sí. Sí. Yo lo tengo a la... Sí. Con ese. Yo le quería hacer a este... Pero de por una cosa y otra... Y ya no lo hay hecho. Y ahora ya Vicente... El hermano de él que ya... Ya está viejo, viejo, ochentón. Claro. Y este... Y Ricardo ya no. Ricardo ya debe tener mi edad. 70. Pirulo. No, hermano. Ya no hago esas cosas. Claro. Claro. Ellos le hicieron... Ellos le hicieron en el año 86. Más o menos. Ustedes estaban pichones, pues. En el 86. Claro. En el 96. En el 96. En el 96. Casi 30 años para abajo. No. Qué mierda. Tienes 40. Estaba zapateando. Claro. Un gusto. La verdad. Un lujo. Ven un vehículo de esto. Todavía en la ruta. Bueno, don. Un gusto, che. ¿Qué? ¿Qué apellido me ha dicho que era? Burgos. Burgos. De San Pedro de Jujuy. Ajá. Con gusto, don. ¿Vos le ibas a la técnica, no? No, no, no. Yo iba a la escuela comercial en ese tiempo. Porque mi señora era presentora en la técnica hace mucho tiempo, cuando era soltera. Sí. Y después, este... Enseñaba en... El almirante Brown. Ah, sí, sí. Esa escuela está al frente del taller de mi abuelo. El almirante Brown. Ahí al frente vivía mi abuelo, mi tío. Ellos tienen ahí las camionetas ahí adentro. Ya le voy a decir entonces. La verdad. Jejeje. Ahí está. Mi tío tiene la misma, pero en color verdecito más clarito. Más claro. Más clarito, sí. No, este... El original no es. Porque el original era hace un verde medio parecido a este, pero era duco. El duco no viene más. Claro. Algo así como el colorcito de la bolsa, ¿ves? Ah, claro, claro. Así el verdecito que él tiene todavía la pinta. Ah, como me pongo la cosa así, exactamente. Sí, sí. No, es que la pintura original ya no viene. Ya no viene más. Igual duco lo pintaba y quedaba bien. Como ven esto, no sé, uno la cagaba. Sí. No, 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 no. Sí, no, así que... No, de nada, Osvaldo, de nada. Es un gusto para mí poder aportar algo, como siempre digo, esta pasión que une no solamente a los que les gustan, a los que no. Vos viste que siempre hay alguno que comenta que tiene una camioneta que tuvo un rastrojero y que se acuerda y el cariño que le tienen y es hermoso. Yo tengo 36 años y, mira, toda mi vida la camioneta que tenemos estuvo en mi abuelo, en mi viejo y, bueno, ahora en mi hermano y en mí que ya pasó. Así que yo ahora estoy buscando una también para comprarme y es hermoso, es hermoso. Me encantan, me encantan estos bichitos y más ese tipo de modelos. ¡Ja! Una locura que tengo en la cabeza por esos camionetitos. Te agradezco a vos, Osvaldo, por ponerte en contacto conmigo, porque la verdad me gusta que te guste el video, que fue un hallazgo, fue una sorpresa, fue algo inesperado. Y, bueno, lo seguí, paró y, bueno, me bajé y hablé un poquito ahí con el hombre, como te digo, él es de Salta, iba para mi pago, para San Pedro de Jujuy. Iba a buscar una mercadería, una mercadería, unos muebles que era de la señora, así que después de allá de San Pedro se volvía para Salta de nuevo cargadito y con la señora. Y me alegro que te guste, Osvaldo, me alegro mucho que te guste y, bueno, gracias por publicarlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.